El campeón club deportivo FAS extendió la racha negativa del cuadro de Platense para conseguir de esa manera su segunda victoria en el estadio Oscar Quiteño, en un partido donde el equipo dirigido por Octavio Zambrano firmó su primera portería a cero en este clausura 2023. Escuchemos a continuación las reacciones al término de los 90 minutos. Sí, yo creo que fuimos superiores, eso quedó evidenciado en el partido y a veces ser superior en la cancha no significa necesariamente que vas a ganar el partido, pero esta vez yo pienso que fuimos justo ganadores porque lo merecimos, pudimos haber convertido yo pienso un par de oportunidades más temprano y quizás tener un poquito más de tranquilidad, pero este es un equipo con muchas variantes también. Los compañeros del primer tiempo hicieron el desgaste, nosotros entramos y bueno, gracias a Dios cambiamos el partido con las notaciones, pero es un trabajo de todos, es un trabajo en conjunto que cada uno pone su grano de arena y queremos ver bien al equipo. Lamentablemente, todos de concentraciones puntuales nos terminan costando el partido, pero el fútbol es así, la verdad que tenemos poco tiempo para lamentarnos, solamente hay que levantar la cabeza, pensar la recuperación y pensar en el partido del miércoles para tratar de recuperar los puntos perdidos esta tarde. Platense es uno de los tres equipos que todavía no conoce la victoria en este torneo clausura 2023, en el que ha recibido 11 goles en las primeras cuatro jornadas de la fase regular. Con imágenes edición de Rodrigo Satine, informado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.